La contingencia sanitaria por COVID-19 es un factor que ha contribuido a nuevas propuestas para la diversificación de la difusión del conocimiento. Como consecuencia, la educación remota y a distancia abarcan también el trabajo editorial, la publicación y la distribución de libros. En este sentido, la universidad desarrolla diferentes plataformas de consulta y venta digital de su acervo para mejorar su funcionalidad, acceso y alcance. El licenciado Marco Moctezuma Zamarrón explica cómo se ha expandido la Casa de los Libros Abiertos a consecuencia de estas nuevas estrategias. Nosotros vamos a lanzar nuestra página ya rediseñada. Se inaugura el próximo sábado, 28 de noviembre. Entras a la página Casa de Libros www.casadelibrosabiertos.com.mx. Te encuentras con toda la información de la cultura editorial que ha desarrollado la universidad. Vas a encontrar la posibilidad de acceder a nuestros libros impresos, a nuestros libros electrónicos y entonces con ello a la plataforma virtual de venta y a la posibilidad de consumo a través de bibliotecas, de libro electrónico, que en el corto plazo también queremos incorporar allí la venta de libro electrónico. Son los elementos a través de los cuales nosotros damos respuesta a los requerimientos que en este momento tiene la sociedad. El subdirector de distribución y promoción editorial de la UAM también expone la importancia de la transición de cambio a la era digital de la lectura especializada y literaria que se produce desde la universidad a través de plataformas y ferias, haciendo entapié en la presencia de la universidad en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2020. Derivado de los efectos de la COVID-19 y ante una situación de cierre de librerías y de cancelación de ferias de libros, se dio de manera mucho más clara que teníamos que responder, que teníamos que hacer algo para llegar de manera distinta a nuestros lectores. Nos incorporamos en un plazo muy inmediato a una plataforma electrónica, el libro, a través de la cual vamos a poder llegar a las bibliotecas de más de 1.100 instituciones de educación superior en todo el mundo. En nuestra producción editorial no tiene que ver solamente con libros académicos, les brinda la posibilidad de tener una óptica distinta en relación a lo que pasa en la sociedad. También al asunto de la posibilidad de imaginar futuros posibles. Responde a estas nuevas formas también de apropiarse de los bienes culturales a través de medios digitales. La FIFIL de Guadalajara se va a realizar 100% de manera virtual, se inaugura el próximo sábado, el 28 de noviembre. En el stand con el que contamos nos ha parecido muy importante, además de tener el piso de venta, un espacio para poder hacer promoción de nuestras publicaciones. Como no vamos a contar con él en esta ocasión, vamos a tener un modesto programa, por las condiciones en las que nos encontramos, pero va a haber 12 presentaciones de libros en el plazo de la FIFIL de Guadalajara y pocos días después. Buscamos brindar a nuestros lectores y a nuestra comunidad, a nuestros propios trabajadores, las mejores condiciones para poder mantener un ritmo de crecimiento en su desarrollo académico, en sus procesos de investigación, en la alimentación de su imaginación, siempre cuidando que estemos en las mejores condiciones de salud.